No sé si es Brasil y mi alta noche encierrao así mi vida mi alaban alimena y de por la piedad 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 ni la girardillo tuyo que se vista de un traje negro y la alta maré y la alta maré y la alta maré y la alta maré Gracias. ¡Vieja verdadera, la colita de mi caballo, gozo por un negro picado! ¡Que la colita de mi caballo, gozo por un negro, mis caballeros ya pasaron! ¡Que mis caballeros ya pasaron! ¡Que la colita de mi caballo, gozo por un negro, mi caballo! Ya, 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 ya. La primera distinción de la noche. Permítanme que les diga que es una hemorragia de satisfacción poder ver este teatro limpia cuando llenaba las plazas de toros y me sentía tan feliz que empresarios que están aquí, hay muchos y buenos, dirán el visto bueno. Creo que me darán la prueba hoy. Hoy es un día, para recordarlo, además está televisándola para toda España, por Televisión de Interconomía para todos ustedes, vamos a pasar una gala extraordinaria. Hoy hemos iniciado esta gala, nuestra cuarta gala. Es verdad que hace cuatro años empezamos con este sueño de hoy. Cuatro años que yo dije, señor, va a dejar de torear. ¿Cómo sostenemos a Vicente? Tranquilo, vamos a hacer algo. Y pensé, bueno, pues vamos a hacer un programa de ralo, así tranquilito, tranquilito. No saben, señores, ya que os contarán luego la gente del equipo lo tranquilito que nos tomamos de este programa, porque la verdad es que para Vicente todos y cada uno de ustedes son muy importantes. Así que bienvenidos y muchas gracias por estar un año más con todos nosotros. Bien, es verdad que empezamos cuatro años y aquí hay personajes que me han ayudado mucho para que pueda estar en este medio, el medio de la comunicación, donde puedo transportarme todas mis manifestaciones de emociones y sentimientos que han hecho ustedes. Yo soy explosivo, soy visceral, soy pirotécnico, soy valenciano y soy torero por encima de todo. Y por lo tanto hoy quiero que vivan esta gala con pasión, con entrega, que lloren, que se emocionen y cuando tengan que decir ole, pues díganlo. Y para comenzar, como hemos dicho, vamos con la primera entrega, la primera distinción de esta tarde-noche, que es para el gran cantador Rafael de Utrera. Entrega el trofeo, Tony García, el director de Asuntos Cabrinos de Barrio. Que bonito, que bonito, que bonito. Tony García, el director de Asuntos Cabrinos de la Diputación de Valencia, director de la Escuela Cabrino de Barrio. Señor Gázquez, señor Utrera, no se me vayan, porque vamos a aprovechar también a darle un premio a ese guitarrista, Currito, que acompaña con la guitarra al maestro Utrera. Gracias, Tony. Luego requeriremos tu presencia de nuevo. Por favor, unas palabras, Rafael. Rafael, unas palabritas, por favor, donde usted quiera. Ha cantado con los más grandes, señores, como han visto, con Paco de Lucía, con todos. Bueno, buenas noches. Para mí eres un privilegio, un gran placer de este gran reconocimiento. Doy las gracias al maestro, presidente Ruiz El Zoro, por acordarse de mí. Desde aquí, pues mi agradecimiento a todo el público de Valencia que está hoy aquí y a toda España. Muchas gracias. No se me vayan, maestro. No se me vayan. Permítanme. Se me está viniendo una idea. Hola, Simón Cáceres, producción. Estoy un poco mezcladito con él. Ahora mismo, ¿dónde está el cantado Rafael de Utrera? Rafael, ¿dónde está Rafael de Utrera y Currito, por favor? Hágame un favor, Rafael de Utrera y Currito. Véngase usted para acá, que me voy a improvisar algo que me está saliendo de lado. Señores, yo le voy a decir una cosa, querido maestro. Maestro, lo voy a poner contra las tablas. Currito, venga usted para acá, maestro. Digo, Rafael, Utrera, venga usted para acá. Sabe usted que son dos artistas con la copa en pino. ¿Usted sería capaz de cantarle una bulería a mi maestro, espérese, y que mi maestro, con este sombrero cordobés, le pegara dos lances al viento y deleitara y templara este teatro, maestro? ¿Sería usted capaz? Este me viene chico a mí. Este no le viene chico. Las dos almendras más grandes del torero, José Urteca, no es la mía, el zoro. Vamos ya, maestro. Toma este sucapote. Venga, 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 por favor. Vamos ya, maestro. Vamos ya. Te va a cantar la bulería, maestro. Usted es un compromiso, ¿eh? Vamos ya, maestro. Vamos ya, arte puro. Qué compás más bueno tiene usted, maestro. Esto es lo más bueno. Esto es lo más bueno. Te va a cantar la bulería. ¡Aplausos! Te va a cantar la bulería. Con peluquita me sobra De lo que tú sabes hacer Como el torito a ti te envisa Como el torito a ti te envisa Ya tiene, ya tiene a la gente fiel ¡Alá! ¡Alá! ¡El torero más bueno! ¡Dios por Dios! Está siembreando usted los cimientos Del teatro Olimpia, maestro ¡Qué arte más bueno, Dios mío De mi alma, que torero! ¡Olé! ¡Torero vecino estampa! ¡Vámonos! ¡Torero vecino estampa! ¡Yole, yole! ¡Cuando pisa el albermero crea Si lecciones de todo ¡Ala! ¡Ala! ¡Ala, chicos, pavo bueno! ¡Olé! Son los toreros, son los toreros Los que se amarra Sin tener pelo, sin tener pelo Sin tener pelo, sin tener pelo Los que se amarra sin tener pelo ¡Vamos, grata! ¡Olé! 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 Espérate, ¿qué pasa? ¡Porten! ¡Invítame, maestro! ¡Pómeta por delante! ¡Pómeta por delante!